Guantanamera, yo iré a Guantanamera Guantanamera, yo iré a Guantanamera Para, para, para y para Guantanamo Para Guantanamo me voy Pero mira niña pa' allá Para Guantanamo Para Guantanamo Para Guantanamo me voy Pero mira niña que bueno es Para Guantanamo me voy Para Guantanamo Para Guantanamo me voy Oye mira pa' bailar el sol Para Guantanamo me voy Pero mira niña vamo' pa' allá Para Guantanamo me voy Pero nena que yo me voy pa' allá Para Guantanamo me voy Oye ma' no y Para Guantanamo me voy Que me gusta la vida